Amazona, nació en México. Debutó como luchadora en la década del 2010. Su nombre de luchadora sería, Amazona. Ha luchado en México, y, Estados Unidos. Fue Metroplex Women's Champion, ganándolo en el año 2015. Fue Baja California Women's Champion, ganándolo en 2017. Fue Baja California Women's Champion, ganándolo en el año 2015. Fue Baja California Women's Champion, ganándolo en el año 2015.